Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Platiquemos ahora acerca de la diarrea crónica. La diarrea crónica se define como presencia de heces blandas o líquidas al menos tres veces al día, durante un periodo de al menos cuatro semanas. Sí, la duración es prolongada. A diferencia de la diarrea aguda, que generalmente dura unos pocos días, la diarrea crónica persiste durante un periodo prolongado, a menudo más de cuatro semanas. Las causas son variadas. Hay una amplia gama de causas que pueden contribuir a la diarrea crónica. Pueden ser enfermedades intestinales crónicas, como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, el síndrome del intestino irritable también. Intolerancias alimenticias, como intolerancia a la lactosa o al gluten. Pueden ser infecciones parasitarias crónicas, entre otras. Los síntomas hay que analizarlos para determinar bien. Porque además de las evacuaciones intestinales frecuentes y líquidas, las personas con diarrea crónica pueden experimentar otros síntomas, como dolor abdominal, gases, hinchazón abdominal, fatiga, pérdida de peso. Esto impacta nuestra calidad de vida cuando hay diarrea. Sí, la diarrea crónica puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de una persona. Porque afecta su capacidad para trabajar, para socializar o para participar en actividades diarias normales. Vamos a ahondar más en síntomas y signos para que quede bastante claro. Recordemos que entonces las evacuaciones intestinales son frecuentes. La persona con diarrea crónica puede experimentar evacuaciones intestinales más frecuentes de lo normal. O sea, puede ocurrir varias veces al día. Esas blandas o líquidas. Las heces entonces pueden ser blandas o líquidas en lugar de formadas y sólidas. Luego la consistencia y el color de las heces puede variar dependiendo de la causa subyacente. Presencia de dolor abdominal. Muchas personas experimentan dolor o malestar abdominal. Puede ser leve o puede ser moderado. Puede también estar asociado con cólicos o sensación de hinchazón. Presencia de inflamación intestinal o inflamación abdominal. Es común en personas con diarrea crónica. Cuando alguien tiene diarrea crónica eso hace que el abdomen se sienta hinchado, distendido, lleno. Presencia de flatulencia o gases. La acumulación de gases en el tracto gastrointestinal puede causar flatulencia. Eso es común en personas con diarrea crónica. Fatiga también. La diarrea crónica puede causar fatiga persistente. Eso se debe a la pérdida de líquidos y nutrientes esenciales. Así como a la interrupción de sueño. Se interrumpió el sueño, claro. Y eso se debe a las evacuaciones intestinales frecuentes. Incluso la persona pierde peso. En algunos casos, ¿no? La diarrea crónica puede llevar a una pérdida de peso involuntaria. Eso se debe a la mala absorción de nutrientes. A la pérdida de líquidos. La persona también puede experimentar náuseas y vómitos. Sí, algunas personas con diarrea crónica pueden experimentar náuseas y ocasionalmente vómitos. Especialmente si la causa subyacente es una infección, digamos gastrointestinal. La persona se siente débil, se siente deshidratada. Por la pérdida de líquidos y electrolitos. Eso se debe a la diarrea crónica. Que puede provocar debilidad y deshidratación. Especialmente cuando ya se prolongó mucho el padecimiento, ¿no? Ahí sigue. Puede llegar la persona a tener anemia. Porque la diarrea crónica puede causar pérdida de hierro. También de otros nutrientes esenciales. Y eso nos da como resultado anemia. Ya teniendo anemia, uno puede incluir o puede seguir adicionando más síntomas, ¿no? Como puede ser si yo tengo anemia, pues también voy a tener fatiga, debilidad, paridez e incluso dificultad para respirar. Puedo tener fiebre, porque en algunos casos de diarrea crónica, especialmente cuando está causada por una infección que puede ser bacteriana o parasitaria, pues se presenta la fiebre, ¿no? Como una respuesta del cuerpo a la infección. Puedo padecer también síntomas que se llaman extraintestinales. Sí, algunas personas con diarrea crónica pueden experimentar síntomas fuera del tracto gastrointestinal, como pueden ser dolores articulares, erupciones cutáneas, inflamación ocular, incluso problemas con las emociones, como ansiedad, como depresión. Presencia de moco en las heces. La presencia de moco en las heces puede ser un signo de inflamación en el intestino. Es como ocurre en enfermedades inflamatorias intestinales, como enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Se percibe una urgencia fecal. Muchas personas entonces con diarrea crónica experimentan una sensación urgente de tener que evacuar, lo que puede dificultar la capacidad para controlar las evocaciones intestinales. También hay dolor rectal. El paso frecuente de heces blandas y líquidas puede causar una irritación en el área rectal. Da como resultado entonces también dolor o sensación de ardor al evacuar. Mal aliento también se presenta. La diarrea crónica y la descomposición de los alimentos en el intestino son los que contribuyen al mal aliento o lo que llamamos aritosis. Incluso la persona puede padecer de síntomas psicológicos. La diarrea crónica puede tener un impacto significativo en la salud mental y en el bienestar emocional de la persona. Algunos pacientes pueden experimentar ansiedad, depresión o estrés, estrés relacionado con su condición. Vamos a ver las causas. Muy importante, ¿no? Ya mencionamos algunas. Siguíamos ampliando la lista. Puede ser por enfermedades intestinales crónicas. Ya mencionamos a la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa. El síndrome del intestino irritable. Estas pueden causar inflamación crónica en el intestino, ¿no? Y entonces, una vez que se inflama el intestino, resulta en diarrea persistente. También puede presentarse como causa infecciones gastrointestinales crónicas. Generalmente se deben a infecciones, ¿no? Gérmenes que están ahí causando la infección. ¿Qué tipo de gérmenes? Pues pueden ser bacterias, virus o parásitos. Esto puede causar diarrea. La intolerancia alimenticia. Alguna intolerancia a ciertos alimentos, como la lactosa, el gluten. O incluso, ciertos aditivos alimentarios. O sea, lo que le echan a la comida para que tenga larga vida en anaquel. Esos químicos pueden causar síntomas gastrointestinales. Aquí podemos incluir a la diarrea crónica. La mala absorción intestinal. Son condiciones que afectan la capacidad del intestino para absorber nutrientes. Como la enfermedad celíaca. Y otras más, ¿no? Incluso intolerancia a la fructuosa. Eso puede provocar diarrea crónica debido a la mala absorción de nutrientes. Hay que estar pendiente también de los fármacos, de los medicamentos. Porque algunos medicamentos como los antibióticos, los antiácidos, los antiinflamatorios no esteroidos, los laxantes y otros más. Pueden causar diarrea crónica como efecto secundario. Trastornos funcionales intestinales. Síndrome del intestino irritable. Es un trastorno funcional del intestino que puede causar síntomas como dolor abdominal. Diarrea crónica, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado que también puede ser cáncer intestinal o gastrointestinal. Ciertos tipos de cáncer gastrointestinal, como el cáncer de colon o el linfoma intestinal, pueden presentarse con síntomas de diarrea crónica. Más causas sí, claro, hay más. En enfermedades autoinmunes. Cuando asiste a un inmune, pues, en lugar de cumplir con su cometido de buscar protegernos, de pronto, pues, hace lo contrario. Nos ataca. Y eso causa diarrea crónica. Porque hay inflamación, hay daño. ¿Dónde? En el revestimiento de los intestinos. La radioterapia también hay que mencionarla. La quimioterapia. Este tipo de tratamientos para el cáncer pueden causar daño en el revestimiento del intestino. Pueden alterar la flora y eso resulta en diarrea crónica, ¿no? Como resultado secundario. Bueno, todo esto es importante irlo analizando porque a partir de aquí vamos a elaborar nuestra fórmula herbal. También tenemos que analizar los disturbios que ocasiona el padecimiento. O sea, la diarrea crónica. Puede deshidratar a la persona. ¿Por qué? Porque tiene pérdida excesiva de líquidos y electrolitos. Se fugan, ¿no? A través de la diarrea crónica. Eso nos puede llevar a deshidratación. Puede ser grave, ¿eh? No hay que confiarse. Y potencialmente mortal si no se trata adecuadamente. Al pendiente de los síntomas, ¿eh? Los síntomas de deshidratación. ¿Qué incluyen? Sede intensa. Boca seca. Orina oscura. Mareos. Debilidad. Confusión. Es una deshidratación. Que atenderla. Con el té, cuando estamos en el tratamiento, el cocimiento que se va a elaborar. Es como un suero. Que tiene vitaminas, minerales también. Y aparte pues tiene como un suero, como un cóctel. De muchos beneficios de los activos de las plantas que se están mezclando. Puede la persona tener una malnutrición. ¿Por qué razón? Porque la diarrea crónica interfiere con la absorción adecuada de nutrientes ahí en el intestino. Eso nos lleva a deficiencias nutricionales, a malnutrición. Aunque la persona tenga la dieta adecuada, no hay absorción. ¿De qué sirve? Se presenta fatiga y debilidad. Cuando uno pierde líquidos, pierde nutrientes, junto con la interrupción del sueño, pues claro, cómo va a dormir la persona. Si hay evacuaciones intestinales frecuencias, tiene que estar pari-pari. Eso le va a provocar fatiga persistente y mucha debilidad. También tenemos que analizar, ¿no? Que va a haber limitaciones en la actividad física y social. Porque los síntomas de la diarrea crónica pueden limitar la capacidad de una persona para participar en sus actividades físicas, sociales y laborales. Eso claro que afecta negativamente el bienestar general y su calidad de vida. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces de cómo atender una diarrea. Oportunamente, claro. Porque puede causar consecuencias en no atenderla. No atender el padecimiento de diarrea crónica puede tener incluso consecuencias graves. Puede haber complicaciones. Se desarrollan. Hay desequilibrios electrolíticos y deshidratación. Eso me complica, ¿no? Puede haber insuficiencia renal. Pueden dejar de trabajar bien los riñones. Hay malnutrición. Hay deficiencias nutricionales. Aparte de que la diarrea interfiere con la absorción adecuada de nutrientes, pues me provoca malnutrición y deficiencias nutricionales. Se me van a faltar vitaminas. Se me va a faltar minerales. Me va a faltar vitaminutrientes. Viene la anemia. Fuerte, terrible. Se me debilita mi sistema inmunológico. También hay que tomar en cuenta eso. ¿Por qué esa razón? Porque estoy perdido de nutrientes. Me estoy con una inflamación crónica que está asociada con la diarrea. Eso debilita el sistema inmunológico. Cuando se debilita, aumenta entonces el riesgo de infecciones recurrentes o enfermedades relacionadas con la inmunidad. Sí, hay un empeoramiento de la calidad de vida, definitivamente. Una diarrea crónica afecta significativamente la calidad de vida de una persona porque le causa fatiga, dolor abdominal, malestar físico, incluso malestar emocional. Dificultades con las relaciones interpersonales. Dificultades en el desempeño de actividades diarias. Las normales. Hay un mayor riesgo de complicaciones gastrointestinales por la diarrea crónica. Aumenta el riesgo de desarrollar complicaciones gastrointestinales como las hemorroides, las fisuras anales, el prolapso rectal. ¿Por qué se provoca un daño en el revestimiento intestinal si es que no se trata la diarrea crónica adecuadamente? Hay algunas recomendaciones que hay que seguir, por supuesto. Sobre todo, pues el cuidado. Hidratarse adecuadamente. Eso es importante. Mantenerse bien hidratado, especialmente si se experimenta diarrea crónica. Hay que estar tomando líquidos. Con el cocimiento de plantas estamos tomando líquidos. Los compuestos de hierbas, ¿no? Estos reemplazan plenamente los líquidos. Entonces hay que aprovechar. Hay que tener una dieta suave, ¿no? Fácil de digerir. Hay que evitar los desencadenantes conocidos, ¿no? O sea, alimentos picantes, lácteos, cafeína también. Edulcorantes artificiales. O alimentos que contengan gluten o fructuosa hay que evitarlos, ¿no? Mantener una buena higiene también es muy importante. Hay que lavarse las manos con frecuencia, especialmente, ya sabemos, ¿no? Después de ir al baño y antes de comer o preparar los alimentos para que no se propaguen las infecciones. Porque eso puede empeorar mi diarrea. Bien está con nosotros Jade, Jade Rodríguez. Excelente herbolaria. Tiene mucha experiencia con las plantas. Las conoce bien. Incluso tiene experiencia en medicina alternativa. También en medicina tradicional. Experta, muy reconocida en el campo de la salud, a pesar de ser tan joven. Pero ya lleva un buen tiempo. Aparte de que, pues, tiene raíces herbolarias por familia que varias generaciones se ha dedicado a utilizar las plantas de manera muy acertada, correcta, con la gente, ¿no? Tiene compromisos, excelencia y capacidad para adaptarse a las necesidades individuales. Por eso es una figura muy influyente en la promoción de la salud y el bienestar integral. Está con nosotros. Adelante, te escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Una excelente solución que ofrece un alivio natural y muy suave para la diarrea y todos los síntomas que le acompañan, pues, es una planta llamada San Nicolás de Monte. Sus hojas y flores las hemos utilizado para tratar un sinfín de dolencias a lo largo de los siglos. Y esta hierba aromática, pues, ha sido valorada por sus múltiples beneficios, especialmente en el tratamiento de problemas digestivos. Estas hojas de San Nicolás del Monte contienen compuestos que poseen propiedades antiespasmódicos. Es decir, que van a relajar los músculos del tracto gastrointestinal, van a aliviar el dolor que muchas veces se presenta y también va a aliviar esa incomodidad que se le asocia a estos espasmos. Si nosotros consumimos el San Nicolás de manera constante, pues, vamos a poder aliviar flatulencias, diarrea, como mencionaba el doctor, pero también cólicos o estreñimiento. Ya sea que recientemente esté presentándolos o que ya sean de manera crónica. Es decir, que usted ya lleva años con estos padecimientos y no ha podido lograr aliviarlos. Sin duda, el San Nicolás del Monte, pues, va a ser un gran apoyo y además va a estimular de manera natural esta secreción de jugos gástricos. Y va a contribuir a que usted tenga una mejor digestión en los alimentos y que también tenga un mejor aprovechamiento de nutrientes. Los alimentos se van a descomponer en fragmentos más pequeños, se van a activar sus enzimas digestivas y también se van a proteger la mucosa gástrica de reflujo o acidez que pudiera usted llegar a presentar por estas complicaciones gastrointestinales. De hecho, pues, es una planta muy suave, con un sabor muy rico, que inclusive puede utilizarla en sus niños pequeños. El San Nicolás brinda este efecto calmante y antiinflamatorio, lo que va a ayudar a sus niños a reducir el malestar estomacal, las náuseas, esta sensación de ardor. Hay que recordar que el sistema digestivo de los niños, pues, es más sensible y aún está en desarrollo. Entonces, eso significa que pueden ser más propensos a experimentar este tipo de malestares y entonces podemos emplear el té de San Nicolás como una solución completamente natural. Además de que el té de San Nicolás tiene un sabor muy rico, tiene un olor también muy rico. Y nosotros, a través de la aromaterapia, pues, va a ser una planta que relaje, que ejerza efectos muy positivos, en nuestro sistema nervioso, que ayude a aliviar la ansiedad, el estrés. En general, va a promover un estado de relajación y va a mejorar muchísimo la calidad de sueño. Es una planta que va a brindar propiedades calmantes, pero que también va a proporcionar beneficios en nuestro sistema nervioso. Entonces, lo va a ser muy beneficioso para aquellas personas que están experimentando problemas estomacales debido a un nerviosismo, a un estrés. Personas que todo el tiempo estén preocupadas, que todo el tiempo estén tensas, pues, pueden emplear este té de San Nicolás del Monte para combatir sus problemas estomacales que están derivados de un sistema nervioso muy alterado. Va a tener esa capacidad de aliviar la ansiedad, pero también, a su vez, calmar el sistema digestivo. Hay que recordar que una mala digestión, pues, puede tener un impacto muy significativo de forma negativa en la salud del sistema respiratorio e inmunológica debido a estas conexiones que presentan. Pero podemos utilizar el té de San Nicolás del Monte porque posee un aceite esencial que va a ayudarnos a combatir todo tipo de virus, de hongos, de bacterias, no solo en el estómago, sino también en nuestro sistema respiratorio. Tiene esta propiedad de ser pectorante, que va a ser ideal para personas que tengan tos crónica, bronquitis, personas con problemas de asma, pues, bueno, se van a beneficiar de este aroma tan penetrante y tan rico que tiene el San Nicolás del Monte para que pueda abrir sus vías respiratorias que se encuentran congestionadas, que no se le está facilitando esa respiración, pues, bueno, el té de San Nicolás del Monte va a aliviar esa sensación de presión en el pecho. Personas también que tengan un sistema inmune, pues, muy bajo, que todo el tiempo se estén enfermando, pueden también utilizar el té de San Nicolás del Monte y que no solo les va a ayudar a elevar su sistema inmunológico y a prevenir enfermedades, sino también puede reducir la gravedad y la duración de infecciones que pudieran presentarse. Pues, sin duda, esta planta de San Nicolás del Monte podemos emplearla en el tratamiento de afecciones respiratorias, gastrointestinales, nerviosas y como un apoyo al sistema inmune, pues, sin duda, es una planta muy nutritiva que va a ser un gran aliado para que usted recupere su salud de manera general y óptima. Regresamos contigo, Rodrigo. Claro que sí, estamos platicando, entonces, acerca de cómo atender un sistema digestivo que ya colapsó. Hay diarrea, por lo tanto, lo que tenemos que hacer definitivamente es normalizar, regular una función digestiva que si sigue así, pues, va a provocar mucho disturbio, mucha afectación. Es lo que estamos haciendo utilizando nuestras plantas. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. No se olvide proporcionar un correo electrónico para que a ese correo electrónico que usted indique le mandemos prontamente la fórmula una vez que ya esté elaborada. Por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula herbal. En el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que esté disponible para usted cuando la visite y puede encontrar las fórmulas. Puede reenviar a un amigo esas fórmulas o bien puede adquirir en la tienda en línea que está en la página directamente en sus tratamientos para que le lleguen incluso hasta las puertas de su hogar sin que tengan que pagar el flete, el envío, no tiene que pagarlo. Así que es conveniente utilizar la página para adquirir las fórmulas herbales. Bueno, le doy la dirección de la página para que la visite. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bueno, pues también le recuerdo que puede comunicarse a través de las redes sociales de internet Puede comunicarse a través de X antes Twitter con arrobalavos-delangel arrobalavos-delangel Puede comunicarse también por Facebook con el Ángel de Tu Salud México El Ángel de Tu Salud México O bien ver el contenido de Instagram con el Ángel de Tu Salud MX El Ángel de Tu Salud MX Bien, aprovechemos para mencionar a nuestros patrocinadores Tienen en Ixtapalapa Está ubicada en calle Enrique Corona número 14 Calle Enrique Corona número 14 Casi esquina con la avenida Hermita de Ixtapalapa Y a pocos pasos y espaldas De la estación del metro Ixtapalapa Teléfono para informes, anotemos 55, 56, 32, 92, 58 55, 56, 32, 92, 58 Y la atención es de lunes a sábado En Xochimilco, tienda autorizada en avenida Morelos número 128, local F Avenida Morelos número 128, local F Barrio de San Pedro Xochimilco Entre Cerrada de Morelos y calle Cautemoc A dos cuadras de la estación de Ternigero, estación Xochimilco Y a dos cuadras también de Mercado Principal Anoté el teléfono para más informes 55, 56, 41, 95, 68 55, 56, 41, 95, 68 Tienda autorizada en la Merced En Circunvalación La dirección es la siguiente Avenida Niño de Circunvalación número 1016, interior 2 Colonia Merced Valbuena Cerca del metro de estación Merced, a cuadra y media Anotamos el teléfono para informes 55, 26, 12, 34, 79 55, 26, 12, 34, 79 Tienda NKTPEC, NKTPEC, Estado de México Ubicada en avenida Insurgente número 8 en San Cristóbal Centro NKTPEC de Morelos, Estado de México A dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal Teléfono, lo anotamos 55, 57, 70, 68, 40 55, 57, 70, 68, 40 NKTPEC, Estado de México Tienda en Zumpango Plaza Juárez número 40 Primer piso Barrio de San Juan Entre calle Mini José María Morelos Frente al Palacio Municipal Junto a la Parroquia de la Purísima Concepción Teléfono, 59, 16, 11, 51, 06 59, 16, 11, 51, 06 Tienda Ciudad de México, Centro Cultural Telmex Que está ubicada en avenida Cocteo número 19 Locales 45 y 46, Colonia Roma La Planta Baja Frente al área de alimentos Queda entre Puebla y Guaymas Recuerde, Centro Cultural Telmex A un lado de la estación del metro Estación Cuauhtémoc Anota el teléfono 55, 52, 07, 76, 07 55, 52, 07, 76, 07 Esos son los datos de nuestros patrocinadores Momento ya de elaborar la fórmula herbal Para una diarrea que ya se cronificó ¿Cuáles son los síntomas y signos? Vamos a mencionarlos Evacuaciones intestinales más frecuentes de lo normal Que pueden ocurrir varias veces al día Las heces suelen ser blandas o líquidas en lugar de formadas y sólidas Dolor malestar abdominal Que puede ser leve o moderado Y puede estar asociado con cólicos O sensación de hinchazón Hay inflamación abdominal Platulencia o gases Fatiga persistente Pérdida de peso Náuseas y vómitos Debilidad y deshidratación Anemia Fiebre Moco en las heces Urgencia fecal Dolor rectal Mal aliento Todo eso implica el padecer diarrea crónica Bueno, vamos a elaborar la fórmula Las hierbas o plantas son las siguientes Vamos anotando Crameria Majagua Raíz del Manso Guanábana Hojas Hierba del Negro San Nicolás del Monte Voy a mencionar de nuevo Crameria Majagua Raíz del Manso Hojas de Guanábana Hierba del Negro San Nicolás del Monte Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Tomamos una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Como agua de uso No se lo olvide Vamos a elaborar ahora La fórmula con suplementos Coadyuvante De la fórmula de plantas Estos son suplementos Vamos anotando Hierba de ámbar Carbón vegetal activado Orégano de monte Glicina con coral Menciono de nuevo Hierba de ámbar Carbón vegetal activado Orégano de monte Glicina con calcio de coral Estas cápsulas Pues se toma Una de cada una Y se toman Antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Ahora el suplemento adicional Coadyuvante de la fórmula Y para el sistema inmune El lixi que contenga Propolio O sea el lixi que contenga Propolio La clave es 1827 Clave 1827 Se toma un vasito Dosificador En la mañana Levantarse Y otro vasito Dosificador Antes de acostarse Total dos veces Dos vasitos Dos veces al día Uno en la mañana Levantarse y otro Antes de acostarse Claro se toma Diariamente Vamos al corte Regresamos Continuamos Vamos a Elaborar fórmulas Cervales para las personas Que nos van a Que nos están marcando ya Vía telefónica Así es de que iniciamos Buenas tardes Con quien hablo Con quien otra vez Por favor José Bien adelante Te escucho No me escucha Si yo te escucho Ah si yo también Lo escucho Bueno dime que sucede Que te pasa Estoy mal del oído No te preocupes Que más Pues doctor yo Ya tiene tiempo Que me caí Si Me pegué en la cabeza Si Me caí en el lado del oído Si Y ahora Me duele la mitad De la De la cabeza Si Y me estrena La cabeza Me duele el cuello Todos los nervios Si Que más Me duele mi columna No veo bien Si Me duele las rodillas Si Mi estómago La boca del estómago Me duele mucho Si Que más Me dicen Me dijeron Que Que porque No me hace El cocimiento Pues No sé decirle Que será Lo que yo tengo Que no puedo Con mucho gusto ¿Qué edad tienes? La cabeza Es la que más Sí ¿Qué edad tienes? No No ¿Me escuchas? ¿Qué edad tienes? Bueno Así le hacemos Su fórmula Claro que sí Sí la entendí bien Vamos a hacer La fórmula Para Esta persona Que recién llama Y anotamos Lo siguiente Vamos a utilizar Hinojo Yantén de agua También la de California Hierba de la golondrina También Tarapeni También Hierba del perro Bueno Entonces Fue lo siguiente Fue Hinojo Yantén de agua También la de California Hierba de la golondrina Tarapeni Hierba del perro Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se tomó como agua de uso Suplementos ahora Aceite de linaza Omega 3 Y vitamina C Aceite de linaza Omega 3 Y vitamina C Albajaque Angélica mexicana Espino albar Mencionamos de nuevo Aceite de linaza Omega 3 Y vitamina C Albajaque Angélica mexicana Espino albar De estas cápsulas Una de cada una Y se toman Antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Bien Me dio gusto atenderte Continuamos Buenas tardes ¿Con quién hablo? Con Maiko Bañelos Joven ¿Otra vez con quién? Maiko Bañelos Bueno Adelante Te escucho Lo que pasa Es que ayer Mi esposa Se comunicó Para una fórmula Lo que pasa Es que le duele Mucho la cabeza Dolor de cabeza ¿Qué más? Exactamente Entonces también Sufre de dolor O sea De dolor abdominal Y se sueña mucho Sí ¿Qué más? Principalmente Lo que ella Le ataña Mucho Es lo del dolor No los aguanta Con cualquier Son pastillas Que toma normalmente No los tolera Sí ¿Qué otra cosa? Pues tiene desorden Yo me imagino Que desorden Estomacales Sí Entonces es lo que Quisiéramos ver Que nos podía Reciertar Para que Pues se le Reciertar Eso es male ¿No? Sí ¿Qué edad tiene ella? 42 ¿Cuánto pesa? Este 80 ¿Su estatura? 1 65 Bueno Hacemos la fórmula Vamos anotando Que vamos a ocupar Utilizamos lo siguiente Utilizamos Tormentilla Sería la primera planta Tormentilla Luego Árbol de fuego Grindelio Grindelia Calaguate Valderiana blanca Vergonzosa Entonces Menciono de nuevo Tormentilla Árbol de fuego Grindelia Calaguate Valderiana blanca Vergonzosa Reclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua 10 minutos De hervor Lo tiene que tomar Antes de cada alimento Vamos con suplementos O cápsulas Utilizamos Judia O sea Escribe con H y W Judia Esa es la primera Utilizamos también Pensamiento Utilizamos T verde Aspartato Con complejo B Bien Vamos a mencionar De nuevo Utilizamos Judia Que se escribe Jodia Con H y W Pensamiento T verde Aspartato Con complejo B De estas cápsulas Una de cada una Se toman antes De cada alimento Me dio gusto Atenderte Continuamos Atendemos a la siguiente persona Buenas tardes ¿Con quién hablo? Sí Con Alicia Alicia Adelante Te escucho Este Sí Mire Mi Llamada es Para decirle Que si me puede ayudar Con gusto Con gusto Mucho De la mala digestión Mala digestión ¿Qué más? Dolor de articulaciones Sí Insección del estómago Sí ¿Problemas con el estómago? Sí También Cuando como Se me inflama el estómago Ah Inflamación Sí ¿Qué más? Ajá Estreñimiento Estreñimiento Sí Se me entumen Las manos Los brazos Así como Ajá Mucho cansancio Sí Sí Mucho cansancio ¿Qué otra cosa? Este Pues nada más Cuando me estriño Demasiado Sí Me hemorroides Me hemorroides También entonces En ocasiones Te inflaman Sí ¿Qué edad tienes? 60 años ¿Cuánto pesas? Este 68 68 ¿Y la estatura? Uno 60 Bueno Vamos a hacer la fórmula entonces Vamos anotando entonces Lo que vamos a ocupar es lo siguiente Sena Vaina Así se llama la planta Sena O sea se llama la planta Sena Y es su vaina la que vamos a ocupar Sena Vaina Utilizamos también álamo negro Utilizamos menta verde Utilizamos también alucema Damiana de Guerrero Palo mulato Esa es la fórmula Vamos a mencionarla Sena Vaina Álamo negro Menta verde Alucema Damiana de Guerrero Palo mulato Mezclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua Diez minutos de hervor Hay que tomarla como agua de uso Vamos a utilizar los suplementos Utilizamos los siguientes Utilizamos arcilla verde Coral fusilizado también Guayacol y eucaliptol Glutamina Mencionamos de nuevo Arcilla verde Calcio de coral fusilizado Guayacol y eucaliptol Y también glutamina De estas cápsulas una de cada una Y se toman antes de cada alimento Una de cada una Se toman antes de cada alimento Bien pues estuvimos platicando acerca de cómo atender Un desorden intestinal a veces muy severo Una diarrea que a veces la persona ya tiene mucho tiempo con ella Está debilitada, está enflaqueciendo Se fragiliza mucho la persona que le da diarrea Es muy importante entonces resolver con prontitud De lo contrario pues la persona tiene muchas molestias Le duele todo el cuerpo, su cabeza, sus manos, su estómago Hay algunas recomendaciones Es muy importante cuidar el bienestar emocional Esa diarrea crónica puede ser estresante Entonces nos afecta el bienestar emocional Hay que tomar plantas para que nos relajemos, nos tranquilicemos Bueno, cuando doy la fórmula Yo incluyo plantas relajantes Para que la persona no esté alterada Muchas de las veces también viene la diarrea Por un estado emocional incorrecto De que es un coraje entripado Ya pasó y sigue con lo mismo De que está piense y piense Pensamientos laberínticos Que no llevan a nada No conducen a ningún sitio Pero que están ahí Afectando la calidad de la digestión Y por lo tanto mucha diarrea Bueno, con las fórmulas cervales Que estamos nosotros sugeriendo el día de hoy Se atiende de maravilla Se atiende bastante bien Se soluciona Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía También Jaden Muchas gracias por su participación Un placer Rodrigo Me despido con una frase de Isadora Rendón El amor es el perfume De la flor, de la felicidad Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación